Quiere gozar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco Quiere gozar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco, quiere gozar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh, vamos a... Nosotros somos los aztecas en la casa, otra cumbia para todos ustedes que bailan A ver, let's go Listo 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 No es como mentira, pero no está contigo Oh, oh, rompe el corazón por haberte creído Se siente bendito Hoy no es que a mí nacerte, pero ya nada remelo Porque como hoy pasamos y fue enamorado, pero no ha pasado mal Hoy no es que a mí nacerte, pero ya nada remelo Porque como hoy pasamos y fue enamorado, pero no ha pasado mal Llorar, llorar y llorar, de que entrar tu flor se hace mejor a llorar Llorar, llorar y llorar, de que entrar tu flor se hace mejor a llorar Llorar, de que entrar tu flor se hace mejor a llorar Oh, oh, rompe el corazón por haberte creído Se siente bendito Hoy no es que a mí nacerte, pero ya nada remelo Porque como hoy pasamos y fue enamorado, pero no ha pasado mal Hoy no es que a mí nacerte, pero ya nada remelo Porque como hoy pasamos y fue enamorado, pero no ha pasado mal Llorar, llorar y llorar, de que entrar tu flor se hace mejor a llorar Llorar, llorar y llorar, de que entrar tu flor se hace mejor a llorar ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Que bonito bailando ¡Vamos a ver!